Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes. Estamos con Alessandro de Acronis. Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. Vamos a hablar un poquito de la cobertura que tiene Acronis, que es un tipo de backup que hace para tu ordenador de seguridad y la verdad es que está bastante interesante. Nos estaba comentando hace unos momentos, on the record, lo que hace Acronis, que lo que hace es crearte una copia de seguridad directamente en tu terminal o en el cloud, también tienen nubes, y está muy bien porque se rompe el ordenador o, por ejemplo, te falta cualquier archivo y directamente ellos te lo recuperarían. Expliquemos un poquito dónde nace Acronis. Acronis nace en 2012, en 2002, perdón, y tenemos más de 300 ingenieros en Mosca que hacen desarrollar el producto. Estamos en todo el mundo con oficinas, tenemos el producto en 14 idiomas, como tú decías, Acronis, ¿qué hace? Es una tecnología que te hace una imagen de toda la máquina, que sea PC Windows o una máquina Mac, por ejemplo. Te hace una imagen completa y te permite guardar esta imagen en un almacenamiento local, por ejemplo, en tu disco USB o en un almacenamiento en la nube. Y te permite recuperar toda la máquina en la versión que quieres. Tú puedes hacer un backup cada vez que quieres y tener más versiones de tu máquina. Cuando, por ejemplo, te pasa un virus, un malware o te pierdas algo de ficheros, de fotografías, puedes coger y desde la console, que es muy sencilla a utilizar, es muy intuitiva, sí. Decía, bueno, quiero volver a la versión de hace cuatro días y el producto te lo hace todo en automático. Además, si se va a romper completamente la máquina física y vas a comprar otra máquina de otra marca, por ejemplo, te puedes recuperar todo tu sistema en la nueva máquina, en el nuevo Arduino. Vale, imagínate que yo tengo un PC con Lenovo y se me va a romper y me voy a comprar, por ejemplo, un PC con Acer o con Fujitsu. Yo no quería decir nombres, pero tú dices, sí. Podemos coger directamente esa máquina y hacer una imagen igual. Sí, la cosa interesante es que cuando hacemos las demos que la gente ve en una máquina Acer que al boot sale con el nombre Lenovo porque tú has cogido la imagen de una Lenovo y la has puesto toda en una Acer y funciona perfectamente. Está muy bien, o sea, podríamos recuperar tantos fotos, vídeos, todos nuestros archivos de seguridad y al mismo tiempo, si hay algún problema con algún programa que te falla o, por ejemplo, un virus, directamente. Exactamente. La idea de Acronix es de ofrecer productos que sean sencillos a utilizar a la gente que lo utiliza en el ordenador en casa. No tienes que esperar a que salga un técnico o si eres una empresa, además, tienes que esperar tiempo para que salga alguien. Sí. Te puedes recuperar tu máquina al momento que quieres. Sí, gracias a ti. Bueno, lo que estamos hablando es que, por ejemplo, vamos a poner un tucini. Vienes un ordenador que está en tu casa. De repente te viene un virus. Claro, te lo ordenador. Llámate al técnico. Que todo el fin de semana que el técnico quiera venir a tu casa hoy o venga dentro de 5 días. Ya tienes 5 días sin estar con la máquina. Ahora que venga, horas, el transporte, porque el técnico cobra desde su oficina hasta que venga. Ahora, arreglar tu ordenador. Si es una cosa un poquito complicada, ¿qué pasa? Pues a lo mejor se te puede ir perfectamente entre 200 y 300 euros la reparación. Pero no solo eso, porque hay veces que viene el técnico, lo digo yo, que soy informático, y digo, esto no tiene solución. ¿Qué hacemos? Hay que formatear. Pero formatear no soluciona nada. ¿Por qué haces? ¿Que te dejan el ordenador limpio? Sí, ahora, instálate el paquete de Office. Instálate todos los paquetes. Si estás, por ejemplo, editando vídeo, instálate el Sony Vegas. Instálate todo y estás horas y horas instalándote. Y esas horas te las cobran, por claro. Están en tu casa. Con Acronys solucionado el problema. Estamos hablando de que una cosa que te puede salir en tiempo, 3 o 4 días hasta que llegue el técnico a tu casa, más las 4 o 5 horas que esté el cliente en tu casa, reparándote, son horas extras. Por ejemplo, una media de la hora está a unos 25 o 30 euros. Ponte más o menos que vas a estar grabando unos 200 o 300 euros. Con Acronys esto se ha solucionado. Más o menos, ¿cuánto cuesta la licencia? 45 euros. 45 euros, lo que podría ser unos 300 o 400 euros, se ponen 45 euros. ¿Y cuánto tiempo es la licencia? La licencia es perpetua. Te puedes actualizarla cada año, de año en año, cuando sea la nueva versión. Y además, por la parte en la nube, es una suscripción de un año. Cada año te puedes renovar la suscripción. Es ilimitada. O sea, puedes utilizar todo el almacenamiento que quieres. Fijaos qué maravilla es. Por ejemplo, un año tengo mi computadora completa creada en la nube. Pero físicamente yo puedo tener un disco duro aparte y físicamente la tendría perpetuamente. 45 euros, perpetuamente. ¿Cuánto, qué capacidad tiene? En limitada capacidad. O sea, por ejemplo, si yo tengo un disco duro que tiene 500 GB. Sí, no puedes tranquilamente subir a la nube de 500 GB sin problema. O sea, que, fijaros. Me estaba diciendo Alessandro que nos va a regalar tres licencias para los suscriptores de InfoES. O sea, que es muy sencillo. Tienes que seguir a suscribiros al canal de YouTube de Acronix, que lo voy a poner en la descripción abajo. Y suscribiros al canal de InfoES. Y es muy sencillo. Voy a poner aquí una frase para que la tuiteéis y mencionéis tanto en Twitter a Acronix como a InfoES. Y en una semana, ahora que mostramos en el Volvo Congress, es día 1 o 2. Sí. Hoy es día 1, por ejemplo. Hoy es día 2. El día 10 a las 11.59 terminaría el sorteo y sortearíamos las tres licencias de Acronix. Fijaos bien que es una licencia que es perpetua, un año en la nube y perpetuamente en tu disco duro local. Y te quitas de llamar al técnico de reparaciones, de he borrado esta foto, he borrado este vídeo, toda la seguridad con Acronix. Además, quería comentarte, Miguel Anga, que también tenemos estas licencias también por Mac. O sea, somos el primer fabricante que ofrece algo similar por los usuarios de Mac, de Apple Mac. O sea, una imagen completa de tu Mac y también si hay máquinas virtuales de Paralel en el Mac, y los usuarios saben de que estoy hablando, te puede hacer también la imagen, te hace la imagen sin parar la máquina Windows. O sea, con la máquina Windows que está tranquilamente trabajando. O sea, estas licencias son válidas por PC y Windows y por Mac. Muy interesante porque si tienes un iMac y te falla cualquier cosa, te cargas la imagen y te quitas de estar llevando la máquina a la Apple Store, que te la reparen. Y sobre todo el tiempo, el tiempo perdido. ¿Alguna cosita más que nos quieras comentar? Yo creo que está todo bien, bueno, como os he comentado. Voy a poner aquí una frase donde tenéis que mencionar tanto en Twitter como en Twitter de Acronix y en Twitter de Infoest, y seguir a los dos canales de YouTube. Y nada, solo deciros eso, que si os ha gustado el vídeo, le podéis dar un me gusta, se podéis suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Tienes listos. ¡Hasta la próxima! Vira aquí la próxima!